Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Burizati. Avanza en el Congreso colombiano, reforma a la constitución que busca unificar el periodo presidencial con el de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Proyecto de acto legislativo, Congreso de Colombia. Artículo primero, el artículo 261 de la constitución política quedará así. La elección del presidente y vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La del Congreso se realizará en la misma fecha de la elección de autoridades departamentales y municipales. La comisión primera lo aprobó en primer debate y ahora restan siete debates más para que se convierta en ley de la república. Este proyecto no es ni un mico ni un orangután. Es simplemente una iniciativa que va a surtir su trámite y que está bien que hoy, que esperamos los que estamos de acuerdos con ella, salga aprobada para que surta la discusión. Estoy completamente en desacuerdo de unificar elecciones. Creo que si uno unifica elecciones lo que termina es abaratando el proceso clientelar y generando que el que se lleva la torta de alcaldes, gobernadores, presidente, concejales, congresistas, se la lleva completa. La iniciativa genera una profunda polémica porque plantea posponer las elecciones regionales del próximo año y ampliar por dos años más el periodo por el que fueron elegidos los actuales gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Pero esta no es la vía, esta no es la vía. Si ustedes quieren hacer eso, entonces citen a una constituyente. Consulten al constituyente primario. Pero esto es un absoluto abuso, abuso con la ciudadanía. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, desde ángulos de opinión opuestos, los congresistas David Barguil del Partido Conservador y César Lourduy del Partido Cambio Radical debaten sobre esta polémica reforma constitucional, su importancia, los efectos políticos que generaría, sus bondades y las críticas que ha despertado en quienes rechazan que sea ampliado por dos años más el mandato de las actuales autoridades departamentales y municipales de Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea. El punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia avanza en el Congreso de Colombia la reforma constitucional que busca que el periodo presidencial coincida con el de las autoridades departamentales y municipales. La noticia. En medio de una profunda polémica, ese acto legislativo fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La controversia no acaba acá. El trámite de esta iniciativa continúa, pues para convertirse en ley requiere ser aprobada en siete debates más y luego tendrás que pasar al examen de constitucionalidad. El punto clave de esta noticia. Quienes defienden la iniciativa argumentan que es necesaria para que el funcionamiento del Estado mejore, sea más eficiente y para que los planes de desarrollo nacional y local puedan ser articulados. Quienes la cuestionan, en la otra orilla de la opinión, aseguran que esta reforma es inconstitucional y rechazan que aumente dos años más el periodo de los actuales gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todo el territorio nacional. Permitir que las elecciones de las autoridades territoriales y nacionales se desarrollen el mismo año para que tengan el mismo periodo de gestión no es una propuesta precisamente nueva. Esta ya había sido puesta sobre la mesa en las promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos para su reelección. Buscar la forma de unificar los períodos de los alcaldes, de los gobernadores con el gobierno nacional. Cuatro años después, otro candidato presidencial retomó la idea y prometió cumplir esta iniciativa de llegar a la presidencia. Les expreso que esta mañana señalé para que hablamos en debate de la conveniencia de unificar los períodos del presidente, de los gobernadores y de todos los alcaldes de Colombia. Pero también quedó en veremos, pues los votos de Vargas Lleras no le alcanzaron para llegar a la casa de Nariño. No obstante, la propuesta siguió viva y fue un grupo de congresistas del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador y del Centro Democrático, quienes la revivieron en el Congreso y lograron que fuera aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con 24 votos a favor y 8 en contra. Este proyecto no es ni un mico ni un orangután, es simplemente una iniciativa que va a surtir su trámite y que está bien que hoy, que esperamos los que estamos de acuerdos con ella, salga aprobada para que surta la discusión. Es una iniciativa que genera polémica y no por la idea de unificar los períodos, sino por la fórmula que se utilizaría para hacerlo realidad. Se trata de un artículo transitorio contenido en el proyecto de ley que estipula que quienes están en los cargos en la actualidad los conserven hasta el 24 de julio del 2022. Es decir, que en el 2019 no habría elecciones. Artículo transitorio. Los periodos de todos los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección o designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente acto legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán en sus funciones hasta el 24 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el periodo constitucional que iniciará el 25 de julio de ese año. Pero esta no es la vía, esta no es la vía. Si ustedes quieren hacer eso, entonces citen a una constituyente. Entre los 32 gobernadores y al menos mil alcaldes a quienes se les ampliaría el periodo con esta reforma, aparecen, por ejemplo, Enrique Peñalosa de Bogotá, Federico Gutiérrez de Medellín, Mauricio Hermitage de Cali, así como Luis Pérez, gobernador de Antioquia, y Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca. Quedó claro que, si bien existen alternativas, el interés real de la mayoría de los miembros de la Comisión Primera era concentrarse en la extensión de los periodos de los actuales gobernadores y alcaldes. Pero aún falta mucho camino por transitar. En total restan siete debates donde el proyecto podría ser modificado y los plazos para que se aprueben son muy cortos, teniendo en cuenta que las elecciones del 2019 están muy cerca. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar con el hashtag numeral debate La Noche y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Avanza en el Congreso colombiano la iniciativa que busca unificar el periodo presidencial con el de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles? ¿Está usted de acuerdo o no con prorrogarle a ellos dos años más el mandato hasta el julio 24 del año 2022? Es la pregunta que les planteamos el día de hoy. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Quiero saludar al congresista César Augusto Lorduy. Es representante de la Cámara por el partido Cambio Radical. Uno de los representantes que con mayor ahínco ha estado defendiendo esta iniciativa no solamente en el Congreso sino ante la opinión pública. Representante, bienvenido a la noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Congresista, esta iniciativa ha sido planteada en diferentes momentos en Colombia, en diferentes momentos en los últimos 10 años. En esta legislatura, ¿por qué deciden ustedes revivirla? Bueno, porque el problema que se ha venido incubando ya no tiene espera y hay que solucionarlo. Y el problema de incubado consiste básicamente en que los planes de desarrollo distritales, municipales, departamentales no concuerdan con el plan de desarrollo que debe presentar el presidente Duque el 7 de agosto como fecha máxima. En virtud de que ese plan de desarrollo se está estructurando, en virtud de ese plan de desarrollo se está conversando con la ciudadanía y que debe presentarse el 7 de febrero, consideramos oportuno que precisamente, dado que se está conversando sobre el plan de desarrollo, se rescate la idea de que esos planes de desarrollo deben estar unificados. Ese es el problema que se ha venido incubando y que ya es hora de solucionarlo porque, entre otras cosas, el plan de desarrollo es la base sobre la cual se ejecuta cualquier tipo de inversión. ¿Por qué prorrogar dos años más los mandatos de los actuales concejales, diputados, alcaldes y gobernadores? El espíritu del constituyente del 91 fue unificar los periodos y prácticamente lo logró. Lo que pasa es que hubo un acto legislativo en el año 2002 que volvió a desordenar el tema. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente recuperar ese espíritu del constituyente del 91 y lograr que los periodos puedan ser más o menos paralelos para todas las autoridades elegidas popularmente. Pero además es muy importante mencionar que no se trata de alargar, se trata de que los alcaldes y los gobernadores no pierdan el tiempo por efecto de la ley de garantía. Cada alcalde y cada gobernador al año en su periodo termina perdiendo 344 días al año por efecto de la ley de garantía. Es decir, su periodo no son tres años, no son cuatro años, son tres años. Si los llevamos hasta el año 2022, realmente lo que estamos haciendo es recuperar el tiempo perdido. Congresista, pero lo cierto es que quienes eligieron a esos gobernadores, alcaldes, diputados, ediles, concejales, pues lo hicieron con unas reglas del juego, unas reglas que indicaban que eran solo cuatro años. ¿No sería faltar esas reglas con el elector? No, esas reglas del juego también fueron cambiadas en el año 2002 y la Corte Constitucional dijo que era válida cuando el acto legislativo alargó el periodo de los alcaldes para poderlo espalmar con los gobernadores. No estamos haciendo nada extraño, nada que no se haya hecho anteriormente. Pues, pero hoy también integro hasta ahora al senador David Barguil, él es del Partido Conservador. También hemos querido conocer la opinión desde otro ángulo. Senador, bienvenido al programa de la noche, es un gusto tenerlo acá y quiero conocer qué piensa usted de este proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora le esperan otros siete debates. Buenas noches, Jefferson, a César y por supuesto a los televidentes. Gracias por la invitación. Nosotros consideramos que esta iniciativa es un golpe a la democracia. Uno no juega con la democracia, uno no manosea la democracia, porque hoy vendiendo la idea con la propuesta de unificar periodos puede sonar atractivo. Pero esto puede significar entonces mañana que se nos ocurra que también nos ampliamos el periodo a los congresistas o que le ampliamos el periodo al presidente de la República. ¿Qué hubiese sucedido en el país si en vez de tramitar una segunda reelección en ese momento se hubiese pensado en extender el mandato presidencial? ¿Qué hubiesen dicho muchas de las fuerzas políticas en Colombia? Esto no es, y uno no lo puede ver solo desde la óptica de la conveniencia, sino del manoseo al Estado de Estado de Derecho. Los colombianos votaron, el constituyente primario eligió a unos mandatarios por cuatro años. Y mire, usted ha llegado y usted ha puesto el dedo en la llaga, Jefferson. Aquí el verdadero tema es la ampliación de los periodos. Y nos lo venden con el tema de la unificación para que los planes de desarrollo tengan correlación. Pero eso no es cierto, porque si la verdadera intención fuera la unificación de los periodos, hay otras alternativas. ¿Por qué no hacer una elección transitoria de dos años y que los periodos queden unificados? Y que la democracia se mantenga. ¿Por qué, por ejemplo, esos que se plantearon esta idea o esta iniciativa no pensaron en que entonces más bien le ampliaran por un año el periodo del presidente de la República para que pudiera ir ese periodo del presidente con los de los alcaldes y gobernadores que se eligieran el año entrante? No, señor. La verdadera iniciativa aquí, el tema de fondo, es ampliarle el periodo a los mandatarios actuales. Y yo creo que tienen que atreverse a decirlo de frente, sin miedo. Y yo vuelvo a repetir, y por eso el día de hoy en el Senado de la República un bloque de congresistas jóvenes, la nueva generación que ha llegado al Congreso con la participación de un senador del Centro Democrático, de la U, del Liberalismo, del Cambio Radical, nosotros presentamos un bloque que se va a oponer a este manoseo a la democracia y al cambio de las reglas de juego a mitad del partido. Eso no es serio y eso no sale bien. Congresista Valordo, ¿y qué le responde al senador Barguil? Le plantea un punto bien interesante y es que había otras formas de hacerlo. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Él pone dos ejemplos. Uno, por ejemplo, haber hecho una elección transitoria en el 2019 por dos años de congresistas, digo, de diputados, de concejales, de alcaldes, de gobernadores, o el otro sería, entonces, más bien cambiar el periodo presidencial para que de esa manera se logre la reunificación de los periodos que es en lo que hay consenso en algunos sectores del Congreso. Un saludo especial a David, con el cual estamos unidos en defender normalmente los intereses del Caribe y en especial el tema de la energía en la región Caribe. Aquí hay varios puntos de vistas. El punto de vista escogido por la Comisión Primera es el que se conoce por parte de la ciudadanía. Existen muchas otras alternativas y quedaron como constancia. Una alternativa es la que presenta David, otras alternativas son las que se presentaron al interior de la Comisión Primera. faltan siete debates. Ha salido adelante con abrumadora mayoría por parlamentario de todos los partidos sin incluir la oposición que esta era la propuesta más atractiva, la que más razonable, le resonó absolutamente a todos, la que mejor pareció y esa fue la aprobada. Pero eso no significa que sea la única, que sea la exclusiva y que sea la final. Pueden existir distintas alternativas, pero la finalidad sigue siendo la misma, recuperar el tiempo perdido de 344 días que se pierden por efecto de la ley de garantía, unificar los planes territoriales y adicionalmente podernos ahorrar aproximadamente 409 mil millones de pesos que a juicio de la Contraloría es lo que cuesta realizar una elección adicional. Permítame, interno, hasta ahora Juan Manuel Charri nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, él es abogado constitucionalista y columnista de opinión. A propósito de este tema también ha escrito una columna en la revista Semana en las últimas horas. Doctor Charri, bienvenido al programa La Noche y quiero preguntarle a usted por qué considera que esto más que una solución es un ensayo. Jefferson, televidentes y invitados al programa muy buenas noches. Yo creo que hemos estado dando palos de ciego en una esquina después en la otra. ¿En qué sentido? Si se revisa la historia la democracia local influía en la democracia nacional. Hubo un momento en la Constitución de 1886 en que las asambleas departamentales elegían senadores. Hubo otro momento más adelante en que un congresista podía ser simultáneamente diputado y concejal. El constituyente del año 91 con el ánimo de depurar la política quiso separar los espacios, hacer un espacio para la política nacional y hacer un espacio para la política local. En ese orden de ideas desincronizó los periodos y puso periodos locales de tres años de manera que solo coincidirían cada 12 años. Después vino una extensión de periodo a cuatro años con el ánimo de que hubiera tiempo para la administración pero las elecciones se realizan en la mitad del periodo de las elecciones nacionales y están digamos sincronizados de manera diferencial. y ahora se quiere volver a una posición a mi juicio retardataria que es volver a unificar toda la política que haya una influencia de la política nacional sobre la política local a través de la unificación del calendario electoral. Con una fórmula desafortunada a mi juicio que es la extensión del periodo en donde yo creo que la corte constitucional ha sido clara en señalar que violaría el principio democrático en el sentido de que esos dos años adicionales es un cambio de reglas de juego y es una falta de legitimidad en la extensión porque no fue lo que se votó de manera que tenemos un punto problemático que es la transición y un retroceso político en donde se buscaba fortalecer la provincia con espacios democráticos diferenciados. Senador Barguil el congresista César Augusto Lordoy ha planteado unos argumentos para defender la necesidad de esta iniciativa de unificar los periodos de presidente con los de las autoridades municipales y departamentales le voy a citar dos congresistas uno de ellos tiene que ver con la articulación de los planes de desarrollo nacionales con los locales y el segundo argumento que él plantea es que hay aproximadamente 340 días que pierde de su periodo un alcalde como consecuencia de la ley de garantía no solamente los alcaldes también los gobernadores ¿qué opinión tiene usted de estos argumentos en particular que son los que sustentan la defensa que hace de este acto legislativo el congresista Lorduy? Bueno lo primero cuando el representante Lorduy dice que los alcaldes pierden 340 días del año por la ley de garantías eso no es correcto lo primero es decir que con la terminación de la reelección presidencial esa ley de garantías que era la más la camisa de fuerza era una ley de garantías que establecía una cantidad de temas justamente para evitar que desde el sector público se pudiera influir frente a la decisión de la reelección presidencial y que tocaba a los entes territoriales pues ya se acabó ya no hay reelección presidencial esa ley de garantía como la conocíamos ya no está vigente la que está vigente obviamente es la que conocíamos en el pasado que es una recomendación y donde se le dice a los alcaldes que 3 meses antes de las elecciones no pueden hacer contratación directa como así es decir que los alcaldes pueden seguir haciendo licitaciones públicas los alcaldes pueden seguir haciendo el ejercicio de sus funciones no podemos salir aquí a decir ahora que por la ley de garantías durante un año los alcaldes no hacen el ejercicio de sus funciones eso no es cierto o es que a los alcaldes los nombramos para hacer solo contratación directa y para contratar personal hay una debida planeación que los mandatarios locales deben observar a principio de año para la ejecución de sus políticas y programas hay un plan de desarrollo que aprueban al principio de su mandato así que aquí porque no pueden hacer contratación directa por tres meses no nos van a decir que se paraliza la administración pública lo segundo vea riesgosísimo y por eso es que a mí además de fondo no me gusta la unificación de periodos nosotros hemos avanzado en el tema de la descentralización de las entidades territoriales aquí que queremos entonces supeditar que esos planes de desarrollo y que esas políticas solo estén ligadas a la política nacional al mandato nacional vamos a devolvernos al pasado de la centralización que los mandatarios tienen toda la autonomía para ellos plantear sus políticas su plan de desarrollo para poner en marcha sus programas de gobierno aquí vamos a decir la verdad digamos a los colombianos y a los ciudadanos aquí lo que se está queriendo es pasarse por la faja de la constitución vea el constituyente en el 91 planteó las elecciones de Mitaca justamente para evitar que los jefes políticos que las maquinarias pudieran tomar el control en todas las elecciones y obtener unos resultados desde lo nacional hasta lo local aquí vamos a unificar periodos y lo que va a terminar sucediendo es que esas grandes maquinarias van a terminar controlando la elección desde el concejal hasta la del senador pasando por las alcaldías gobernaciones y oígase bien qué peligro influyendo ahora sí esas maquinarias en la elección presidencial que es una elección libre la elección más libre que vivimos los ciudadanos así que tengamos cuidado porque eso tuvo un sentido en la constituyente del 91 de pensar en esas elecciones de Mitaca aquí lo que se está tratando de hacer digámoselo de frente a la gente es ampliarle con una leguleyada el mandato a los alcaldes y gobernadores actuales y eso es brincarse pasarse por la faja al constituyente primario que votó por un periodo de cuatro años congresista Arorduy ¿están legislando ustedes para una coyuntura electoral? no hay 1.102 alcaldes en Colombia unos buenos unos malos unos los quieren otros no los quieren el ciudadano tiene los mecanismos mediante los cuales puede proceder contra sus mandatarios algunos han tenido éxito otros no pero no se puede decir que simple y llanamente se está actuando a favor del uno y a favor del otro pero tampoco estamos actuando para favorecer expectativas porque algunos también pueden tener unas expectativas de que no se realice ahora sino que se realice después o que no se realice después sino que se realice ahora porque sencillamente se cubren sus aspiraciones yo quiero precisar varias cosas la primera la ley de garantías sigue vigente e interrumpe fundamentalmente la gestión de los alcaldes y de los gobernadores y en segundo lugar la descentralización se mantiene pero además el hecho de que se armonicen los planes de desarrollo no es ninguna legulidad ni mucho menos pasarse por la faja de la constitución es que la constitución lo ordena el artículo 339 de la constitución en su segunda parte dice que los planes de desarrollo deben estar armonizados luego entonces tenemos un problema o lo solucionamos o incumplimos la constitución y eso es lo que está sucediendo doctor Juan Manuel Charri usted como abogado constitucionalista que análisis puede hacer de esta iniciativa cree que es constitucional evidentemente en este momento ha sido aprobada únicamente por la comisión primera de la cámara de representantes pero vienen siete debates que muy seguramente van a ser muy fuertes van a generar una profunda división en el congreso pero en caso de que esta iniciativa llegue a ser aprobada en el legislativo colombiano usted cree que pasaría el control de constitucionalidad en mi opinión la extensión del periodo podría ser una sustitución a la constitución y una violación al principio democrático armonizar los periodos yo creo que es posible es discutible políticamente porque en mi opinión fortalece el presidencialismo fortalece el centralismo que eran políticas perfectamente opuestas a las del constituyente del año 91 pero me parece digamos que es válido que el constituyente derivado adopte una política diferente lo que critico es la transición porque me parece que la extensión de los periodos si vio en un principio fundamental de la carta doctor Varguil ¿qué efectos políticos cree usted que podría llegar a tener en el país si es aprobada esta iniciativa en los próximos debates que tendrá el Congreso? y se lo pregunto en dos escenarios específicos senador el primero de ellos pues evidentemente las elecciones del 2022 las presidenciales y el segundo pues claramente las aspiraciones que tienen diferentes partidos políticos de izquierda de centro izquierda inclusive todo el todo el partidor político en Colombia de participar las expectativas que tienen para el 2019 miren el riesgo es democrático digamos dejando de lado el análisis constitucional o legal que compartimos la posición del doctor Charri hablemos del riesgo político y democrático justamente la constituyente del 91 separó las dos elecciones la elección nacional la del presidente y la del Congreso de la elección local y territorial la de los concejales la de los ediles la de los diputados la de los alcaldes y gobernadores para que no se contaminara una de la otra para respetar la autonomía territorial para evitar también la politización exagerada de la democracia colombiana imagínese usted que en un solo año entonces vayamos a elegir desde los ediles hasta el presidente de la república esto también tiene unas claras intenciones por parte de las maquinarias políticas de tener el control total porque quien gane en una elección va a terminar ganándolo todo quien empuje una elección nacional va a terminar arrastrando la elección local o territorial que es lo que hay que tratar de evitar esta elección de Mitaca como se le conoce lo que permite es que afloren nuevos liderazgos que surjan candidaturas incluso independientes que no haya una influencia de lo nacional de manera exagerada o exacerbada en la decisión local o territorial del municipio pero si usted las une y pone al jefe político al senador al representante a la candidatura presidencial también jugando un papel de esa elección local la va a terminar contaminando y vamos a retroceder en materia de la descentralización de las regiones y óigase bien incluso esa discusión está abierta bienvenida a la discusión César no nos oponemos a que se dé lo que nos parece vulgar lo que nos parece que además golpea enormemente la democracia en Colombia es que se haga planteando la extensión de los periodos actuales porque lo volvemos a repetir la gente votó votó por un periodo no manoseemos la democracia no manoseemos el estado de derecho vea cuando uno manosea las reglas de juego termina abriendo una caja de Pandora que uno no sabe de dónde termina o es que mañana la propuesta de que se amplíe el periodo de los congresistas de los actuales le gustará a los colombianos o es que pasado mañana digamos ampliamos entonces el mandato al presidente de la república le gustará a los colombianos cuidemos la democracia y las reglas de juego esas no se tocan en el camino si las planteamos para una elección en el futuro bienvenido al debate congresista Lorduy ese argumento también ha sido esgrimido en diferentes sectores y es que en algún momento un populismo de izquierda o un populismo de derecha que logre captar la atención de las mayorías ciudadanas en Colombia pues podría acaparar todo el poder ejecutivo podría quedarse con gobernaciones alcaldes consejos diputados y con la presidencia esto no significa un riesgo para la democracia no yo no creo yo no creo fíjate en la comisión primera por ejemplo alguien argumentaba a favor de este proyecto que se acaba los actos de corrupción como allí se señaló mediante el cual un congresista aparentemente amarraba unas elecciones de concejales alcaldes y gobernadores para posteriormente esos funcionarios votar por él en las próximas elecciones y así continuaba el círculo vicioso lo contrario de lo que exactamente está diciendo el doctor Barguil pero cuál es el problema nosotros no somos los únicos que estamos proponiendo esto porque además entre otras a nivel mundial existe en Brasil se acaban de elegir congresistas y se acaban de elegir gobernadores en México en la gran mayoría de los estados se eligen congresistas se eligen gobernadores y se eligen otro tipo de autoridades esto no es un fenómeno simplemente inventado que nos estamos generando aquí en Colombia el espíritu de la constitución del 91 y las fechas quiero aclarar eso era para que los periodos estuvieran unificados esos periodos fueron alterados en el acto legislativo número 1 del año 2002 y quiero aclarar también que los pronunciamientos de la corte constitucional que se argumentan desde el punto de vista de la sustitución constitucional no son tan ciertos porque la jurisprudencia citada por 13 magistrados que acaban de salir de la corte constitucional que nos rindieron una opinión nos dicen que las normas transitorias no sustituyen la constitución doctor Charri quiero preguntarle lo mismo en cuanto a las elecciones del 2022 ¿cuál es el efecto electoral que podría llegar a tener en esta iniciativa en los resultados de las próximas presidenciales? a mí me parece que involucra un enorme riesgo porque está concentrando en una sola elección o en un solo calendario todas las elecciones las elecciones locales y las nacionales cuando lo que de lo que se trata o lo que quería el constituyente del 91 era diversificar los escenarios de manera que la democracia local pudiera tener unas dinámicas distintas a la nacional entonces tendríamos unas elecciones en el 2022 donde se juega el todo por el todo y se impone pues la política nacional y el partido que gane las presidenciales probablemente influiría en todas las elecciones a nivel local a mí eso me parece riesgoso y me parece que es una concentración innecesaria sobre texto de organizar la administración entonces más bien tratemos de organizar la administración corrijamos la ley de garantías corrijamos o busquemos una forma de coordinar los planes y programas pero no concentremos la política y tomemos medidas transitorias que podrían estar sustituyendo un principio esencial de la constitución abogado constitucionalista Juan Manuel Charri como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche muchas gracias muchas gracias feliz noche para todos la iniciativa que busca unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la república y que implica la ampliación del periodo para los actuales mandatarios locales hasta julio del año 2022 genera un fuerte debate uno de los principales puntos de controversia es que tanto la propuesta beneficiaría a los partidos políticos que la apoyan desde el congreso y que hoy cuentan con alcaldes y gobernadores de su filiación el tiempo y el resultado de los siete debates que faltan en el congreso podrían dar la respuesta sin embargo con la aprobación en comisión primera de la cámara puede hacerse una comparación frente al poder que ostentan en los entes territoriales los partidos que la apoyaron en primer debate pero antes veamos cómo quedó la votación de 38 integrantes de la comisión primera de la cámara de representantes la iniciativa fue votada por 28 de ellos de los 28 22 votaron a favor y 6 en contra de qué partidos son los representantes que votaron afirmativamente centro democrático 6 partido de la U 5 cambio radical 4 partido liberal 4 partido conservador 3 mientras negativamente votaron partido liberal 1 partido alianza verde 1 partido de la U 1 cambio radical 1 centro democrático 2 ahora veamos cuántas alcaldías y gobernaciones están en manos de dignatarios elegidos con las banderas de partidos que en su mayoría aprobaron el polémico proyecto en primer debate o que fueron elegidos mediante coaliciones con dichas colectividades cambio radical ostenta 10 alcaldías de ciudades capitales Bogotá Barranquilla Tunja Arauca Quibdó Montería Rijoacha Villavicencio Mocoa y Mitú el mismo partido y el partido liberal suman cada uno 12 gobernaciones teniendo en cuenta las que apoyaron en conjunto como las de Antioquia Arauca y Guainía a su vez el partido liberal cuenta con 5 alcaldías principales el partido conservador respaldó a 4 de los actuales alcaldes en ciudades principales Cartagena Valledupar Quibdó Montería y a 4 gobernadores Arauca La Guajira Quindío y Tolima el partido de la U cuenta con 2 alcaldías en coalición la de Montería y la de Mocoa también con su apoyo político están 9 gobernadores actuales entre ellos los de Cesar y Valle del Cauca por su parte el Centro Democrático suma 3 alcaldías en capitales Leticia Florencia y Puerto Carreño y las gobernaciones de Casanare y Tolima en cuanto a los que no apoyaron la prórroga del periodo de alcaldes y gobernadores el panorama es el siguiente el partido Alianza Verde que votó en contra de la iniciativa en el primer debate cuenta con un alcalde de Ciudad Capital el de Neiva y también tiene tres gobernadores Boyacá Nariño y Putumayo Senador David Barguila veíamos estas estadísticas que nos presenta nuestro periodista Jorge Adrián Orozco ¿Usted cree que se está legislando para una coyuntura y se lo pregunto no solamente desde la perspectiva de quienes atacan esta iniciativa sino también de quienes la defiendan a juzgar por estas cifras del poderío electoral o el poderío político que tienen en las regiones tanto los partidos que defienden esta iniciativa como los partidos que la atacan? No, es que el tema de fondo es que uno no cambia la regla de juego a mitad del partido los mandatarios actuales les resta un año y cuatro meses de su mandato pensar que a través de una ley en el Congreso les ampliemos el periodo por alrededor de dos años y medio adicionales cuando fueron elegidos solo por cuatro años eso es irrespetuoso es decir eso es vulgar ahora bien las elecciones del año que viene están fijadas y el calendario electoral está definido que son mandatos y periodos de cuatro años esa es la regla de juego que hoy existe es decir es que esto aquí uno no se opone o apoya porque quiera uno tener o no candidatos el año que viene es que hay elecciones el año que viene porque ese es el calendario electoral vamos a sincerar vamos a sincerar el debate yo le vuelvo a decir al representante César Lordui si la verdadera intención fuera la de la unificación de los periodos pues no manoseen con la extensión de los periodos de los actuales mandatarios que es ir en contravía del constituyente primario que votó por un periodo definido y es abiertamente inconstitucional planteen otras alternativas y demos el debate de fondo yo me voy a oponer porque yo creo y estoy convencido que tener las elecciones en un mismo año afecta a la democracia pero el debate es legítimo es decir los que lo quieran apoyar podrán darlo y podrán hacer la discusión es absolutamente legítimo que el Congreso pueda en esa materia tomar una decisión pero vamos a decir la verdad esta iniciativa el único propósito de los propósitos fundamentales es hacerle un favor a los mandatarios actuales de prorrogarles el periodo con la excusa de la armonización de los mismos cuando tenemos otras alternativas que podrían permitir esa armonización si esa fuera la decisión del Congreso de la República entonces yo insisto uno no manosea la democracia uno no manosea las reglas de juego porque hoy se está haciendo para el tema de armonizar periodos pero mañana entonces con ese mismo argumento podríamos empezar a cambiar las reglas de juego a mitad del partido y la democracia es la que sale afectada los equilibrios de poderes y terminamos haciéndole un daño miren ya hoy la gente no confía en la política están deslegitimados los partidos hoy los colombianos gritaron a viva voz que demos una lucha frontal contra la corrupción este tipo de iniciativas de cambiar la regla de juego a mitad del partido de ampliar periodos a través de una ley violando el voto popular sigue haciéndole daño a la política colombiana y sigue haciéndole daño a los partidos políticos que hoy están por supuesto defendiendo la iniciativa César Augusto Dolordo y representante a la cámara también quiero reconocer que usted del partido Cambio Radical pues ha sido el que ha defendido esa iniciativa llamamos a muchos congresistas de la comisión primera que votaron sí el día de ayer y ninguno quiso defenderla públicamente entonces también reconozco mucho eso de parte de usted ¿qué le responde al senador Barguil? realmente es un favor que se le está haciendo a todos estos gobernadores alcaldes que como lo veamos en esta nota la mayoría son de los partidos que apoyaron esa iniciativa en el Congreso Jefferson allí se presenta un número que no pasa ni siquiera de 100 alcaldías en Colombia hay 1.102 alcaldías sería interesante hacer el ejercicio completo para que se pueda observar que esa composición política que se presenta allí no precisamente refleja la decisión que tomó la comisión primera yo quiero invitar al senador Barguil a que reconozcamos algo que supremamente que me parece que ha ocurrido y que está ocurriendo y que me parece supremamente importante primero que hemos pasado de discutir cosas de muertos y de asesinatos y cosas trágicas para discutir aspectos de la democracia que tienen que ver con la actividad que desarrollan los congresistas decir que los congresistas en este momento estemos debatiendo este tema que yo no creo que manosee la democracia pero el doctor Barguil pues tiene todo el derecho de expresarlo pero el hecho de que estemos hablando de esto y no estemos defendiéndonos como congresistas de actos de corrupción me parece algo fantástico que está ocurriendo en el Congreso de la República y así debe continuar el debate sobre este punto y sobre los demás permítame integro a esta hora Carlos Julio González quien ha estado atentamente escuchándolo a ustedes él es presidente de la Federación Nacional de Departamentos actualmente es gobernador del departamento del Huila y ha sido un líder político muy reconocido en los últimos años en Colombia fue congresista también doctor Carlos Julio bienvenido al programa de la noche muy buenas noches Jefferson para usted para los honorables congresistas presentes y para toda su amable audiencia gobernador y presidente de la Federación Nacional de Departamentos ¿qué piensan los gobernadores del país frente a esta iniciativa? no podría hablar en nombre de los gobernadores porque no hemos tenido un pleno ni una asamblea para tomar una posición sobre este aspecto tan importante para la arquitectura administrativa y el funcionamiento del Estado desde el orden territorial y en relación con lo nacional luego estoy hablando en nombre propio y difícilmente creo que se vaya a dar un consenso en torno a este asunto porque la misma polémica que hoy despierte que la vemos hoy aquí en el programa y en el debate es la misma que tiene hoy el país pero valdría la pena explicar una posición personal en relación con esto lo importante que el Congreso aborde la discusión sobre la arquitectura administrativa e insisto en esa palabra del país sobre la noción de integración entre lo nacional y lo territorial con lo local nosotros somos conscientes y en eso lo hablo así a nombre de los gobernadores sobre la necesidad de seguir colocando sobre el tapete de la agenda pública ese relacionamiento administrativo y por eso la importancia que le damos a una ley que está tramitándose en el Congreso como es la ley de regiones sobre el punto concreto y específico relacionado con la unificación de periodos yo personalmente comparto desde el punto de vista práctico pragmático la necesidad de unificar periodos no es para nadie un secreto las inmensas dificultades de la desarticulación que se presentan entre los planes de gobierno nacional que los tenemos a mitad del camino y nosotros nos encontramos con un plan de desarrollo ya en pleno proceso de articulación efectivo y eficaz y lograr después nuevamente articularnos con un nuevo plan de desarrollo eso produce una desarticulación eso ha producido inmensas dificultades y mucho más para decir la verdad de la manera como desde los territorios dependemos del orden nacional y dependemos de podernos insertar en los objetivos del plan de desarrollo nacional así que la unificación de los periodos es algo que considero es importante para el país que es una discusión oportuna en relación con el bienestar del país y obviamente el acertijo y la dificultad está en relación con lo que sería la ampliación de los periodos es un tema difícil de abordar en lo personal también nos hemos preparado para cuatro años de mandato y estamos organizados de esa manera creo que la mayoría de los gobernadores hemos trabajado de una manera muy seria y es lo que veo en todos la búsqueda de resultados de nuestra gobernanza y la búsqueda de resultados reales pero sin duda alguna la forma como se producen elecciones a lo largo del periodo es muy complejo para poder articular una respuesta eficaz desde lo administrativo brevemente presidente de la federación nacional de departamentos el senador Barguil asegura que esto es un cambio en las reglas del juego y que eso es realmente lo grave que quienes fueron elegidos por ejemplo como el caso suyo en el departamento del Huila los electores lo hicieron por cuatro años y no por seis años ¿qué opinión tiene usted en particular sobre este punto? es el dilema precisamente que tiene cómo unificar los periodos parte de la dificultad es cómo unificar los periodos y cómo lograr unificarlos precisamente de la manera más armónica posible yo he expresado y lo he dicho tenemos inmenso respeto por la separación de los poderes por el poder legislativo por la representación que hay en el Congreso de la República en nombre de los colombianos y por supuesto por la claridad con la cual representan un sentir nacional y de ahí la importancia de sus decisiones nosotros somos respetuosos de las decisiones que desde el Congreso se tomen en muchos casos la gran mayoría pues estamos listos a recibir el mandato y a cumplir el mandato que nos dieron los ciudadanos pero sin duda alguna también estamos pendientes de las decisiones que tome el Congreso por el bien de la patria y por el bien de la nación Senador Barguil brevemente debo hacer una pausa adelante No, yo escuchando al gobernador pues vuelvo a repetir es decir la discusión de la unificación de periodos es una discusión legítima bienvenida se puede dar en el Congreso cuando uno escucha al gobernador en su primera intervención ese es el tema en el que él concentra obviamente sus argumentos y usted Jefferson luego le pregunta lo siguiente que es la ampliación del periodo pues el gobernador pues debe estar feliz y yo creo que le tendría que hacer una estatua a los que voten por la ampliación del mismo porque él fue elegido por cuatro años y ahora le van a ampliar el periodo dos años y medio más entonces aquí lo que está en juego es la democracia y nosotros tenemos que defender la democracia yo sería incapaz por ejemplo de plantear que a mí que me eligieron por cuatro años pues a través de una ley me amplíen el periodo por seis es que hoy suena bonito de pronto por el tema de la unificación de periodos pero si entonces mañana los congresistas de Colombia manosean la democracia y manosean el Estado de Derecho cambiando una regla de juego en otro tema vamos a seguir nosotros permitiendo que esa puerta se abra no yo creo que el llamado aquí todos los que hacemos parte de la vida pública de Colombia es a defender ese Estado de Derecho a defender la Constitución y oígame gobernador lo que ustedes deberían decir si tanto defienden y entiendo la necesidad de defender la unificación de periodos por la parálisis de un programa de gobierno local con uno nacional por el tema de la ley de garantías es que entonces esto se haga a futuro eso si puede legitimar por supuesto una decisión que el Congreso tome pero que salgamos aquí a apoyar una iniciativa que genera beneficio propio toca y deja manoseada la democracia colombiana y la constitución política gobernador adelante lo voy a decir de hecho réplica gobernador Carlos Julio González esa decisión está en manos de ustedes senador representante es una decisión que está en manos de ustedes en el profundo respeto a la división de los poderes es una decisión que está en manos del Congreso de la República no puedo hablar en nombre de todos los gobernadores del país algunos anuncios que cumplirán su periodo el 31 de diciembre del 2019 y no así existe la prórroga no harán uso de la misma gobernar es muy difícil en el país y sobre todo este ejecutivo es muy complejo desde las regiones con el marco fiscal económico con las dificultades para poder aprobar proyectos de regalías todas las dificultades que conoce el país en relación con la gobernanza desde los territorios compleja y difícil no es tampoco un premio y de verdad se lo digo con toda franqueza que esté siendo anhelado por una gran mayoría como el premio para generar estatuas dos años más también son dos años más de mucho compromiso de mucha dificultad por eso sé que muchos incluso no tomarían esa prórroga esa ampliación del periodo y algunos han manifestado pues no compartirla y más que ello no harían uso de la misma dependerá de cada región de la manera como se presentan los resultados dependerá de cómo lo aprueban ustedes en qué condiciones dependerá de la verdadera articulación de planes de desarrollo nacional y territorial que lo vamos a parar en el senado de la república para que no se convierta en ley hoy lo anunciaba hicimos un bloque hicimos un bloque de congresistas de distintos partidos para evitar que el manoseo de la democracia de las reglas de juego se puede aprobar en el congreso gobernador del departamento del william una última pregunta porque ya debo marcar una pausa comercial es la federación nacional de departamentos cuando va a fijar entonces esta posición que va a ser bastante interesante conocerla pues vamos a convocar a los gobernadores para una plenaria para discutir este asunto pero yo también le puedo anticipar y puedo decirle Jefferson y a usted y a toda su audiencia que va a ser muy difícil hallar un consenso porque esos mismos argumentos que están siendo hoy aquí debatidos con tanta seriedad en el programa y que son parte precisamente de lo que produce emocionalmente una decisión de esta naturaleza pues son los mismos que se va a producir allá y creo que va a ser muy difícil tener un consenso al respecto cada uno habla según le va y cada quien habla desde su óptica y desde su perspectiva nosotros en concreto y eso lo puede decir desde la federación de gobernadores somos muy respetuosos del estado social de derecho muy respetuosos de la independencia de poderes muy respetuosos de las decisiones que tome el congreso de la república y esté a manos del congreso tomar una decisión en nombre de los colombianos en relación con este tema en lo personal la unificación de periodos me parece que es saludable para la democracia el acertijo es como lograrlo Carlos Julio González presidente de la federación nacional de departamentos gobernador del departamento de Huila muchas gracias por habernos acompañado con mucho gusto senador David Barguil senador del partido conservador como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche y seguramente vamos a tener varios debates de aquí en adelante sobre esta iniciativa que aún le restan más de siete debates al interior del senado y de la cámara de representantes muchas gracias gracias a ustedes y por supuesto un saludo a los televidentes continuamos en este programa de la noche en la parte final César Augusto Lordoy como lo dije al comienzo de este programa ha sido el representante a la cámara del partido cambio radical que ha defendido con mayor ahínco esta iniciativa y que hoy ha querido también estar aquí en el programa de la noche congresista el tiempo se nos agota hay una pregunta muy recurrente en nuestras cuentas de twitter y es entonces que va a pasar con esos ciudadanos que ya están cansados de su alcalde hay unos alcaldes que gozan de una popularidad muy alta unos gobernadores también unos grados de aceptación bastante altos pero hay otros y no pocos que realmente los ciudadanos están contando los días para que finalice ese mandato hombre yo yo no quisiera yo no quisiera crear expectativas pero la única respuesta que se me ocurre y te lo digo con total sinceridad a un arriesgo de cualquier efecto que pueda tener mi pronunciamiento es que podíamos pensar en prorrogar también la oportunidad que tengan los ciudadanos de intentar si no lo han intentado o de volver a intentar si ya lo intentaron la revocatoria del mandato sobre la base de que sus mandatarios son malos es que hay otra pregunta congresista también podrían aumentar las revocatorias al mandato en esos últimos dos años estoy hablando del 2019 a mediados de 2022 perfectamente ¿y usted cree que podría pasar eso? si yo creo que sería lo legítimo desde el punto de vista de que insisten tanto que esto es un premio a los mandatarios locales que sería interesante a los mandatarios locales malos pero usted se imagina ese desorden institucional revocatoria de mandato por lo cual usted mismo me habla pues evidentemente más de mil municipios no, no, no ningún desorden es uno de los grandes problemas que se ha presentado con lo que hemos aprobado en la comisión primera es que la gente cree que por ejemplo Peñalosa no va a tener que hacer una estatua a nosotros como dijo el doctor Barguil yo no conozco ni siquiera al doctor Peñalosa y todos se quejan pero si deben estar muy contentos muchos gobernadores no me diga que no pues ahí tienes un ejemplo yo creo que todos los gobernadores y todos los alcaldes por lo que viven y por los tiempos que pierden por efecto de ley de garantía y por su compromiso con los ciudadanos saben muy bien que esto es lo mejor que le puede ocurrir al país pues congresista César Augusto Lordó y representante de la cámara es la primera vez que está aquí en el programa de la noche ha sido un gusto tenerlo acá defendiendo su posición y como lo dije al comienzo también reconozco esa gallardía suya para defender una iniciativa que tiene muchos detractores y que quienes la apoyan pues no siempre dan la cara si se lo digo porque no fue fácil que alguno de los congresistas de la comisión primera que aprobó esta iniciativa estuviera hoy aquí en el programa de la noche defendiendo esos argumentos en un debate como el que planteamos el día de hoy muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Jefferson muchas gracias a todos los amigos de RCN y muchas gracias a NTN24 para finalizar voy a leer algunas de las opiniones que hemos recibido a través de las cuentas de Twitter a propósito de esta pregunta que planteamos hoy avanza en el Congreso esta iniciativa que busca unificar el periodo presidencial de autoridades municipales y departamentales ¿está usted de acuerdo con prorrogarle a ellos dos años más el mandato? es decir hasta julio 24 del año 2022 opiniones de los que nos ven hasta ahora Angélica Bello afirma lo siguiente no estoy de acuerdo es inconstitucional hay que convocar una constituyente para ello Fernanda de la Vega opina lo siguiente no estoy de acuerdo eso es pasar por encima de la voluntad del pueblo es una defesio político que quieren hacer además inconstitucional Fabio Enrique dice lo siguiente hay alcaldes y gobernadores tan buenos que bien merecen el alargue los malos que sean revocados y que los desechen de por vida y Claudia Ángel opina lo siguiente si es una buena idea y necesaria para poder unificar los periodos opiniones de vida representante a la cámara a todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen participando enviando sus comentarios a www.ntn24.com nos pueden escribir en twitter en arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba jefferson ntn24 arroba la noche ntn24 la noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia muy buenas noches